Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a ENN Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes Es miércoles, miércoles 12, 12 de abril, año 2023 Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra Don Freddy, ¿todo bien? Hermano, ¿y usted? Todo bien, todo bien ¿Cómo anda el país? Está complicado Pero se arregla Sí, sí Hay que tener esperanza Siempre salimos a camino Está lloviendo, ya duramos muchísimos días Eso es importante Con una sequía terrible Es importante que siga lloviendo, especialmente en los campos Y hoy Oliver Peña nos informó temprano que en La Vega amaneció lloviendo y duro Y ya estaba lloviendo en la cuenca alta de la mayoría de los ríos En la alta montaña En la alta montaña, exacto O sea que Si está lloviendo ahí es lo importante Sí, yo creo que la cosa va a mejorar Aquí está haciendo un calorazo del carajo Sí, mucho calor es verdad Mucho calor, pero no importa, está lloviendo Recuerda que vamos camino al verano Sí Entonces Lo importante es que está lloviendo Y yo espero que siga lloviendo Y mucho Sí, sí, sí Que llueva y mucho Para recuperar todas las aguas ¿Verdad? Que se han perdido como consecuencia de las sequías Todo vuelve a la normalidad Sí, mire El día informativo Marca una actividad del presidente de la República Luis Abinader a la media mañana Ocugrió en el salón de acto principal De la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Donde el presidente Abinader Firmó un acuerdo de trabajo con varias universidades A los fines de que se sumen con programas específicos A lo que son los planes de educación para la reforma policial El presidente ha estado muy empeñado en esa parte De la parte de la educación de la reforma Para la policía nueva que él se ha empeñado en construir Y parece que lo está logrando Y que la persona que ha elegido para esos fines Le están dando resultados Ahí esa comisión de educación la coordina Muki en Sanben Que es una académica Entre ellas Sí, una académica Y parece que ha ido dando resultados Y qué bueno Nosotros necesitamos De una policía Que sea una herramienta efectiva Para disminuir el impacto De la violencia delincuencial La inseguridad ciudadana Ojalá que el presidente pueda lograrlo No a largo plazo Como dicen algunos Ojalá pueda ser A mediano plazo Sí, bueno La verdad es que es importante Fundamental Para nuestro país Lograr una transformación de la policía nacional Sí, una policía nacional Una policía nacional que cambie su idiosincrasia Su cultura Una cultura trujillista Una cultura represiva Por otra Por otra De un policía con formación Con una conciencia clara De que está para servir Y para estar cercano Al ciudadano Que el ciudadano sienta Que cuando un policía se le acerca Está protegido Va a ser tratado con cordialidad Una persona Que lo está protegiendo Del delincuente Y que además Sabe cómo Hablarle a la gente ¿Sabe cómo mantener un nivel De cordialidad Lo suficientemente Bueno Como para que haya Una adecuada Conversación Un adecuado intercambio De cualquier necesidad Que tenga El propio miembro de la policía O que tenga el ciudadano Así es Sí Yo pienso que En principio Yo estaba Un tanto Incrédulo Y No le daba crédito A los primeros pasos Que se dieron Sin embargo La La persistencia La insistencia Del presidente Abinader En Hacer Lo que Anunció hacer Desde la campaña Con la policía nacional Me llevan a A ser más optimista Pero Yo lo que pienso Es que eso Lleva un proceso lento Pero Nada Lo importante Es que se haga Bueno Mira Lo importante Es que Nosotros tenemos Un policía Que históricamente Ganaba mal Que no tenía Ningún tipo De seguridad Social Una persona Que podía durar Una cantidad X de años 40 años Iba a salir Y salía siendo Un Indigente Entonces Todo eso Hay que cambiarlo Que la policía Un policía sienta Que pueda hacer carrera Y que cuando termine Sus años De labor De servicio Vivirá dignamente Porque va a tener Una seguridad social Que le asegure Vivienda Adecuada alimentación Salud Etcétera Que sus hijos Van a poder Trabajar Van a poder Estudiar Eso es Lo que Va a atraer A personas Con condiciones Físicas Intelectuales Y psicológicas Para ser Un buen policía Porque un policía Además de que Tiene que tener Esa inteligencia Emocional Para tratar Con el público Para Incluso Manejar Respetando Los derechos Humanos Del delincuente Incluso Y eso Pero también Tiene que tener Un físico Que le permita El contacto Cuando tenga Que utilizar La fuerza Tiene que tener Un físico Adecuado Pero además Tener una formación Para tratar Adecuadamente Cada uno De los escenarios Algunos Complejos Que se le presentan A diario A la policía Yo creo que eso Es lo importante Y eso se logra Asegurando Todos esos beneficios Económicos Y sociales Y Dándole La formación Adecuada Para que Usted se dedique Sin miedo Al futuro A ser policía Y que además Haya Un 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 colador Adecuado Para determinar Quien puede ser Policía Porque muchos Policías Son delincuentes Porque el sistema Lo empuja Y porque además Como no se hizo Un adecuado Estudio Psicológico Se permite Que entren Personas Cuya vocación Es delinquir No servir Así es Mire Mundo El problema Vigente Con los accidentes De tránsito En el país Nos lleva Recio Recio Porque Vimos Desde El domingo En la noche Los resultados De los accidentes Durante la semana Santa Los resultados Del número De Muertes Y lo estuvimos Manoseando Hasta el lunes Pero el lunes Nos llega la información Del accidente En el kilómetro 77 De la autopista Duarte Que fue la coalición De dos Gipetas Que dejó De resultado Cinco personas Muertas Dos adultos Y tres niños Y eso lo manejamos Ayer Martes Pero ya Hoy miércoles Estamos manejando Otro accidente Allá en Sánchez Provincia Samaná Donde dos camiones Se impactaron De frente Y fue al frente De una escuela Y dos niños Murieron ahí Dos estudiantes Menores de edad Entonces Fíjese como La secuela De accidentes Viene De semana Santa Comienza La semana Con lo de Bonao Y sigue El mediado De semana Hoy Con este Acidente En Sánchez Samaná Es como Algo que No quiere Terminar Que no tiene Fin Y nosotros Como medio De comunicación Responsable Debemos insistir En que lo que Se está haciendo En la carretera Es poco Que hay que Hacer más Esfuerzo Mayores Diligencias A los fines De establecer Establecer Un monitoreo Permanente Una presencia Permanente De la patrulla Los agentes De tránsito De forma Y manera Que Impactemos Esas altas Cifras Que tenemos Desde hace Mucho tiempo Y poderla Bajar La verdad Don Freddy Es que No existe Una pandemia Más terrible En la República Dominicana Que los Asistentes De tránsito El manejo Temerario Tal y como Usted dice Dos días Consecutivos Un choque De patanas Y de camiones Y de vehículos Grandes Que han provocado La muerte Ya de De diez personas En dos días Ayer murieron cinco ¿Y cuantos fueron Don Freddy? Dos Dos O sea Dos niños Pero hay un paquete De heridos Claro O sea Por Dios Aquí hay que tomar Decisiones Contundentes Medidas contundentes Para ver como Se puede Disminuir Significativamente Este flagelo Que realmente Está llevando El luto A la familia Dominicana Pero que no es solamente Que lleva el luto Sino que también Implica Un dolor De cabeza Del punto de vista Económico No solamente Para las familias Sino para el propio Estado Dominicano La cantidad De dinero Que se gasta En accidentados En la República Dominicana Es impresionante Personas que fallecen O que quedan En cama O que quedan Mutilados O que quedan Paralíticos De por vida Y eso Para el Estado Es el cuidado De esa persona Es bastante elevado Pero luego El drama familiar En ocasiones Que resulta Muerto O herido O mutilado O Inutilizado De por vida Es Precisamente La persona Que lleva El pan A la familia Y eso Inmediatamente Lleva A una familia A un nivel De extrema pobreza Porque imagínense ustedes De estas familias Pobres Pobres De clase media baja Que el sostén Lo tiene O la madre O el padre O que entre los dos Mantienen De manera Precaria La familia Cuando uno De esos dos Fallece O queda Inutilizado De por vida Y eso Factor De esa familia Entró A la pobreza Extrema Entró A la indigencia Y empieza A pasar Penulia Es decir Que realmente Es necesario Es impostergable Que en el país Se tomen medidas Contundentes Y eficaces Para disminuir Radicalmente Esta pandemia La más terrible Que tiene la República Dominicana Que son los accidentes De tránsito Así es Mire El día informativo Marca una actividad Principal En el país Y es La presencia De la subsecretaria De Estado Norteamericana Wendy Sherman Ella escribió Temprano del día Una nota En su cuenta De Twitter Que dice Lo siguiente Encantada De llegar A Santo Domingo Para interactuar Con los líderes Gubernamentales La sociedad civil La juventud Y el sector privado Para explorar Formas De fortalecer Aún más Las relaciones Entre República Dominicana Y Estados Unidos Nuestras dos naciones Son socios Y amigos Confiables Y Estados Unidos Sigue comprometido Con el éxito Continuo De República Dominicana Entre sus actividades Tiene pautado Tiene pautado Participar En un panel Que será De tratar Solicitado Por la delegación Norteamericana Para tratar Demas comunes Y en especial El reforzamiento De los lazos Bilaterales Fuertes Y duraderos De una amplia Gama de temas Incluida La situación Urgente De Haití Bueno Este cacareado Viaje De la señora Sherman Ya por fin Está aquí Y lo primero Que nosotros No enteramos Es que La señora Sherman Salía de Estados Unidos Desde el lunes Con una amplia gira Que la llevaba A dar una conferencia En New Orleans De Con los jóvenes De Nuevo De que ingresen A una universidad Estatal Luego Salía Ayer Marte Como salió Y llegaba A Santo Domingo El miércoles Donde va A interactuar Durante Dos días Con Esos Actores Que ustedes Han visto El presidente Su Canciller El director De migración Y otros funcionarios Y también Ella tiene Reunión Con la sociedad Civil Sector Privado Y otro De los grupos Que interactúan Con Los géneros Los LGTBI Que tienen como Casi todas las letras De las letras Exactamente Y que luego de aquí La señora Sherman Iba A Argentina Donde estaría Dos días Interactuando Con El equipo Económico Del gobierno De Alberto Fernández Allá en Argentina Beto Fernández Regresó Recientemente De Washington Tuve una actividad Con el presidente Biden Y parece Que se cortó Eso Pero Estoy un tanto Confundido Porque justamente Ayer tarde noche Llegó al país El ministro De economía De Argentina Y en la agenda De la señora Sherman Está una reunión Con El ministro De economía De Argentina Y el presidente Luis Abinader Entonces yo no sé Si ella Es que ha suspendido El viaje A Argentina O es una coincidencia De encontrarse aquí Con el ministro De economía Pero está concertada La reunión Bueno Habría que ver Si Se cambió De agenda O si es que Sencillamente Quieren Tratar algún tema Algún aspecto Que no No tendría Nada que ver Con lo que Ella va a tratar Allá En Argentina Mira don Freddy Esas palabras De Esas señoras Son muy bonitas Son bonitas Pero Uno no se puede Llevar mucho De las palabras Sino de los hechos Sí Entonces En los hechos Uno percibe Que Estados Unidos No tiene muy buenas Intenciones Con República Dominicana En materia De la relación Dominicuistiana Porque si reconocemos Que Hay un lazo Ineludible En materia Comercial En materia Cultural En todos los sentidos Con Estados Unidos En materia de turismo De inversión Extranjera directa No cabe la menor duda De que Nuestro principal Socio comercial Es Estados Unidos El simple hecho De que En República Dominicana Hayan Digo perdón En Estados Unidos Hayan como Dos millones De dominicanos Que En los últimos Tres años Han En Enviado Hacia acá Más de 10 mil millones De dólares Es más que suficiente Para saber Para estar claro De la importancia Que es Estados Unidos Y nuestra relación Con Estados Unidos Ahora Lo que uno ha percibido Por declaraciones Y por acciones Y por ONG Es que Definitivamente Estados Unidos Como que Por lo menos Le coquetea La idea De que Sea República Dominicana Quien se encargue De resolver El tema Haitiano Y definitivamente Ahí Hay un desencuentro Ahí No podemos Complacerlo Ahí necesitamos Que ellos Asuman su responsabilidad Y que lo hagan También Los otros Países Y los otros Organismos Verdaderos Culpables De la desgracia De Haití Podemos Ayudar Pero no podemos Asumir El gran peso Porque reitero A obligarnos A eso Es sencillamente A hacer colapsar También A la República Dominicana Con respecto a Argentina Don Freddy Mire Argentina Es un verdadero problema Y El problema De Argentina Es político Porque Las posiciones Son De extrema Derecha A extrema Izquierda Y son radicales Entonces ¿Qué pasa? Cuando un país Es así Es prácticamente Imposible Concebir Un plan De desarrollo De mediano Y largo Plazo Que es lo que augura Un crecimiento Estable Y sostenido Por ejemplo Aquí Fíjese que Por muchos años Creo que el año pasado Guyana Algo así No recuerdo El país Que Que isla Tuvo Una mayor inversión Extranjera directa Pero Durante más de 10 años La República Dominicana Es el país Donde llega más Inversión Extranjera directa ¿Por qué es eso? Porque nosotros le damos Certidumbre Seguridad jurídica Seguridad macroeconómica Y además Una línea De Una concepción económica Y política Clara Estable Aquí nos cambiamos De repente De que Hoy somos privatizadores Y de repente Somos estatistas Y después viene En cuatro años Viene uno Que está en contra De los préstamos Y después viene otro Que le gusta O sea Hay una Una línea Se sabe que Las reglas de juego Aquí no van a cambiar Pero en países Como Venezuela Nicaragua Argentina Fíjese Chile Como está Que era Que fue durante Mucho tiempo El paradigma De América Latina Y ahora está Con un crecimiento Negativo Bueno Porque Chile se volvió loco Y ha puesto Este muchacho Sin ningún tipo De experiencia Que no entiende Lo que tiene entre manos Sin ningún tipo De formación Que no entiende Lo que tiene entre manos Que tiene una mente Una mente de izquierda Cuando Cuando Chile es de derecha De más o menos Socialdemócrata Pero Pero de derecha Pero entonces De repente Cambia el pato El muchacho Que no sabe Lo que tiene Es como yo le dije Con el de Perú Yo un día lo vi No, no, no Yo un día lo vi en un debate Con desaciertos Que comete la sociedad Un día lo vi en un debate Y dije Si ponen ese tipo Se fuñó Perú Y así mismo fue Así mismo fue Así es Con el permiso suyo Mundo De nuestro televidente Tenemos que hacer una pausa Para ver los comerciales Tenemos un gran contenido No se nos vaya